El Comisario Europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, emitió un comunicado este miércoles por la mañana ofreciendo condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas. Hizo hincapié en que Italia es parte de la familia europea y la Unión Europea se encuentra en plena solidaridad con el pueblo italiano y las autoridades nacionales. El portavoz de la Comisión, Alexander Winserstein, también expresó sus condolencias a Italia durante una conferencia de prensa. Tras el terremoto que sacudió el centro de Italia en primeras horas de esta mañana, me gustaría ofrecer mis condolencias en nombre de la Comisión, a las familias de las víctimas y para todos los afectados. Nuestros pensamientos están también con los primeros socorristas y todos los implicados en las operaciones de rescate. El portavoz dijo que la Unión Europea está siguiendo de cerca la situación y ofrecerá su apoyo a la gestión de emergencia para las autoridades italianas. El Centro de Coordinación de Respuesta de Emergencia de la Comisión ha estado en contacto inmediato con las autoridades italianas de protección civil durante toda la noche, con respecto a cualquier ayuda que pudiera ser solicitada. Hasta el momento, las autoridades italianas han solicitado los servicios de gestión de emergencias Copernicus, quienes proporcionan la evaluación de daños con mapas de satélite de la zona afectada. Esto, por supuesto, se hará. Nosotros estamos, por supuesto, en constante comunicación con las autoridades italianas sobre cualquier novedad. El fuerte sismo de Italia de 6 grados en la escala de Richter con epicentro en la ciudad de Rieti a las 3.32 horas de la madrugada con una profundidad de 4 kilómetros ha dejado hasta el momento 73 muertos y cuantiosos daños materiales. Con información de la Oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.